¡Hey! Bienvenidos chicos, bienvenidos, soy FrankyHop y estamos teniendo un nuevo vídeo de Plants vs Zombies Battle for Nightborne Y bueno gente, esto va a ser un vídeo un poquito especial, bastante especial diría yo Porque estoy pensando en hacer un preguntas y respuestas para que vosotros me preguntéis lo que queráis Y yo responda en un vídeo evidentemente de preguntas y respuestas, entre otras cosas Así que ya sabéis, por los comentarios me estaréis dejando ahora mismo vuestras preguntitas para el próximo vídeo Y espero gente que estéis dejando un buen like o suscribiros para llegar a los 10.000 seguidores Y bueno gente, vamos a hacer una cosa muy especial, ¿vale? Como veis ya tengo el casquito este del mapa de premios Pero no sin antes subir a lo que es mi pequeñín, al mejor personaje que tengo de momento en Battle for Nightborne Que es el soldado a nivel Gran Maestro, ¿vale? Me hace mucha ilusión subirlo, que lo veáis vosotros Me parece algo increíble, que por cierto ya lo tengo en Gran Maestro Tier 1, que es increíble por cierto Tenerlo no sirve para nada, pero puedes decir, lo tengo Y otras chicos, y otra cosa que quería comentaros y tal es que Quiero que respondáis a dos encuestas, ¿vale? Dos encuestas que voy a dejar, una es sobre cuándo queréis que haga los directos Y la siguiente encuesta va a ser cuál juego queréis ver en los próximos directos o en el próximo directo, ¿vale? Gente, los dos mapotados serán los próximos juegos que juguemos en el directo o en el siguiente directo Así que, pensáoslo bien, porque solo serán dos juegos Así que, vamos al vídeo chicos Let's go Gente, aquí estamos, ¿vale? Acabamos de entrar, vamos a coger, si podemos, a un zombie No, no podemos coger a zombie, bueno, ¿qué se lo va a hacer? Vamos a jugar hoy un poquito, me parece que vamos a jugar un poquito No sé si con gorro de noche quizás Sí, vamos a jugar con gorro de noche, ¿vale? Que creo que por aquí tengo las misiones, si no me equivoco Creo que tengo las misiones por aquí para hacer del gorro de noche, así que las tengo Perfecto, oye Pues venga, vamos a aprovechar, vamos a jugar Hay que reanimar a compañeros Hay que hacer un montonazo de cosas Por aquí hay piratillas, de todo Así que mucho cuidado Mira, el primero, el primero que vamos a reanimar Si no morimos ¿Cómo no? Y vamos a morir ¿Cómo no? Lógicamente ya de primeras tenía que entrar alguien a por nosotros Esperemos que no Ahí está, ahí está, muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena Vale, vamos a parir, vamos a parir Perfecto, ¿vale? Ya tenemos la primera Reanimamos aquí Para conseguir la habilidad No he visto qué hay que hacer con el champi, ¿eh? No he visto qué hay que hacer con el champi, así que Bueno, gente, habrá que probar todo lo que se pueda Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, por aquí estoy viendo Ostras, ¿tú? ¿Y esto? ¿Y esto qué ha sido? Ha sido... ¡Ah! No me digas que ha sido un super Brains, tú Vale, vamos a aprovechar para reanimar a este también Ahí va el Brains, chaval Que no me está matando de milagro, ¿eh? Ahí está, ahí está ¿Veis? El Brains iba por mí a todo Iba a saco, ¿eh? Iba a saco el Remarco 2006 Iba a saco por mí Increíble, no me lo puedo creer, ¿vale? Es algo increíble que la gente vaya tan a saco por una persona Pero bueno, vamos a por ello Recordad, gente, que si queréis Las preguntas y respuestas me las tenéis que dejar por aquí En el comentario vuestra pregunta Y yo la responderé en el vídeo, ¿vale? Así que Que no se os olvide ponerla, ¿vale? Os lo aviso antes de tiempo y tal Y por cierto, ya sabéis Responderme las dos encuestas Para saber vuestra opinión Porque me importa bastante Yo siempre he escuchado a la comunidad No como OEA Cuidado Cuidado, cuidado Que he visto el barril, chavales He visto el barril Y me ha asustado de una manera Vale, vamos a por ahí Vamos a por ahí, vamos a por ahí Vamos a por ahí Vamos a por ahí Vamos a por ahí Perfecto, ¿vale? ¿Entramos? Vamos, vamos, vamos Ah, qué mal, qué mal, qué mal Cuidado, cuidado Uf, uf, uf Madre mía la torreta de esto, chavales La torreta hace un daño increíble Voy a necesitar descansar un segundo Vamos a poner algún reto o algo, ¿no? Mientras Que lo tengo aquí sin hacer nada Porque no he estado jugando casi nada últimamente Después de derrotación oculta y todo eso Vale, perfecto Oye, pues esto va a ser fácil Todo el mundo está haciendo aquí Lo que es Esto de los eventos y tal Porque está todo lleno de champis Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a entrar por aquí ¿Veis que el piratillo no me ha visto? Perfecto Perfecto No te creo, no te creo que vas a aguantar tanto Vale, perfecto Eliminado, ¿eh? Ha costado un poco Hay que reconocerlo Vale, vámonos Vámonos, vámonos 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 Pum, 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 pum Perfecto Y vámonos Vámonos Ahí estamos, ahí estamos Le hemos hecho la técnica ninja Conseguimos avanzar un poquito más, ¿vale? No está mal Derrotado después de ocultación sombría Ocultación sombría Sí, es esa, ¿eh? Pues no me ha contado No sé si es porque ha tardado muchísimo En poder hacer las cosas, ¿o qué? Pero esto me suele pasar muchísimo, gente Bueno, vamos a engañar Me cuentan muy mal las visiones Y esto me da una rabia Pero bueno Estamos ya casi A la mitad de septiembre, ¿vale? Y todavía nos han metido A los dos personajes nuevos Que los estoy esperando todavía, ¿eh? Parece que no Pero los estoy esperando todavía Que metan a los dos personajes nuevos No sé qué estará pasando Si habrá algún problema por ahí O alguna cosa así Por cierto, me acabo de fijar Es que aquí hay una de estas de discoteca Y no sé qué estará pasando, ¿eh? Yo esperaba que los metieran antes De tiempo Pero ya estoy viendo yo Que van a tardar mucho más De lo que parece, ¿vale? Vale, a por ellos Vale, perfecto Vamos Pop, pop, pop Vale, me lo cargo yo antes Perfecto Como he empezado a atacarle antes Ha sido la ventaja de tenido Ya lo sabéis Vamos a tirar una de estas Vale, me oculto Me quedo quieto Me quedo quieto Vale, vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Perfecto Oye, pues no está nada mal, ¿vale? Lo estamos haciendo muy bien por ahí con la champi Hemos empezado ya mitad de partida Pero bueno, no pasa nada, gente Si eso jugamos otra hora Que no quiero dejar el vídeo muy corto y tal Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Cuidado por aquí Vamos ahí Somos unos cracks Y lo sabemos Vale No sabía si me lo iba a tirar a mí Me están disparando ahora mismo por detrás Un super dron de estos Que no sé dónde está ¡Oh! Cómo ha caído aquí el Bremis, ¿eh? Eso sí que no se lo esperaba a nadie Vale, vamos a cogerlo Perfecto Entramos, 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 entramos Detrás, detrás, detrás Del zombito Pum, 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 pum Perfecto, ¿vale? Se lo hace el compañero no pasa nada Pero vamos a ir reventando un poquito Vale, vámonos Nos convertimos en furia sombría Ahí está Vamos allá Bien, 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 bien Por ahí, creo que habrá otro personaje Míralo, ahí están todos Ahí están todos, chavales Vamos, vamos a entrar, vamos a entrar, ¿eh? Voy a tirar esto Vale, perfecto Nos ven Bien, oye Pues vamos súper, 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 súper Superados, ¿eh? Vamos a ver si nos da tiempo a Rayman Antes de que me disparen Vamos, vamos, vamos Vamos, perfecto, vámonos Madre mía, chavales Al límite, ¿eh? Al límite Me voy a quedar aquí un segundo, ¿vale? Ya que no creo que... ¡Oh! Justamente tenía que venir piratilla Justamente tenía que venir un pirata ¿En serio? Madre mía, chavales Bueno, esto está ganadísimo Está ganadísimo No os preocupéis que está ganadísimo Vamos, vamos Voy a entrar, voy a entrar Pum, 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 pum Nos llevamos la kill Que por lo menos es lo que pretendía Y bueno, gente La verdad es que ha sido una partida sencillita Con la champi Vamos a ver qué nos toca ahora Si nos toca soldado Y probamos el casquillito nuevo Que lo estoy deseando Y por cierto No sé si a vosotros os pasa Pero a mí me gusta más la cinemática De los... De los... De cuando ganan los zombies Que la de cuando ganan las plantas Son un poquito feas Estas cinemáticas Simplemente caen los zombies Y ya está Parece que la de las plantas Está muchísimo más currada O por lo menos a mí me da esa sensación Pero bueno, gente Ahí estamos nosotros Mirarnos ahí en medio Ahí abajito Increíble Justamente ha caído el cartel No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Increíble Qué pedazo de victoria Que vamos a hacer Seguramente no Lleguemos podios Porque hemos empezado Un poquito tarde Pero oye No está nada mal Para ir empezando Vivir calentando Una partida Y así La verdad es que no está nada mal Para mi gusto Ya sabéis que yo A veces juego partidas Muy random Y otras totalmente No random ¿Vale? Por cierto, mucha gente Me ha dicho Que quien tiene la edición Deluxe O la edición premium De Battle for Neighbor Tiene juegos mixtos Supongo que eso Se lo habrá inventado O no será 100% cierto No lo sé Si alguien tiene La versión premium De Battle for Neighbor Que lo diga Por los comentarios Si tiene ese modo Porque la verdad Me interesaría saberlo Porque me parece muy raro ¿Vale? Me parece muy raro Que los que tengan La versión premium Si tengan ese modo Y los que no, no Eso no tendría ningún sentido O eso creo yo Por lo menos Pero bueno gente Vamos a pasar A la siguiente partida Let's go Vale, esta vez sí que sí Nos ha tocado En el lado de las plantas Perfecto En el lado de las plantas Digo, en el lado de los zombies Vamos a probar el casquito Porque me hace mucha ilusión Probar el casco ¿Vale? Es simplemente una tontería ¿Vale? Le podría haber puesto Otro outfit o algo Pero quería probarlo así ¿Vale? Porque parece ahí En plan super espacial No sé por qué Con esta ropa Me recuerda a algo Super espacial De verdad No me preguntéis por qué Pero bueno De momento gente Vamos a mirar Cómo está la partida La partida de momento Está llenísima de pot Ahora mismo La anterior estaba Bastante llena de personas Pero se ve que se han salido O algo Porque ha tocado este mapa No lo sé Pero bueno Vamos a ver qué tal se nota Vamos a ver si hacemos Una partida buena Y ya sabéis gente Un buen like Suscribirse si no estáis Y vamos a darle cañita A esto ¿Vale? Entramos 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 Ahí ¿Vale? Por aquí Vale Han puesto allí una planta Que por cierto Hay una champiñiz No te creo que me haya matado Desde tan lejos Y tan rápido No te creo ¿Eh? No puede ser No puede ser Que haga tanto daño Si he estado disparando Dos minutos Vale Cuidado Cuidado que hay una carnívora Ahí así que no me la juego yo tanto Voy a ver si puedo reanimar a este hombre Reanimamos 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 A ver si puedo pillar a champi Vale Vale Cuidado Vamos a tirar una de estas Vale Ahora Ahora No tío Pero si está el otro delante ¿Por qué siempre me tienen que coger a mí tío? Siempre me cogen a mí Qué mala suerte De verdad Qué mala suerte Es que no me lo puedo creer Siempre tienen que coger A mí Siempre 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 Va y me come a mí La carnívora En vez de la que está delante Cuando estaba jugando con Dam Recuerdo que también me pasó lo mismo Y fue como ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Con lo que yo te quería Es que no lo entiendo tío Tienen un problema Las carnívoras conmigo tienen un problema No sé si es que estoy muy sabroso O algo Pero Pero tienen un problema conmigo Venga Vamos a ir a full Vale A intentar ganar al máximo Vamos Ahí estamos Vamos 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 Ahí Lo tenemos La ha traspasado Os ha movido en el momento Cuidado con la carnívora De hielo Que me preocupa un poquito Vale Vamos a por el citrón Ah Madre mía Madre mía Madre mía Está todo esto liado Está todo esto liado Hay que darle cañita a esto Vamos para allá Vale Ahí estamos Bien 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 Conquistar Pequeños Conquistar Vamos a tirar esto Vale Fondo 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 Ay mía Chaval Uy Eh Eh Bro 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 Y ese afán A por mí Lo habéis visto Que solo iba por mí Chavales Que afán era ese Del citrón este raro Vale Perfecto Eliminado también Citrón Ahí al fondo Otra vez Pero que pasa Hay alguno que no sea Un bot Maldita sea Hay alguno que no sea Un bot Ahora mismo La carnívora La carnívora azul Y porque De hielo quiero decir Y porque No queda otra Vale Esta carnívora Tampoco es un bot Perfecto Se va metiendo ya A partida en la gente Vamos No te creo Vale Ahora 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 Perfecto Madre mía Chaval El maldito No 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 Uff Me han convertido Soy una cabra Venga Ida por la cabra Ida por la cabra Vale Vale Vamos Vamos Perfecto Por ahí Nos limpiamos a ese también Creo que hay por aquí Un boca de dragón Vale Está eliminado también Rosita es la que me interesa Y la girasol Esta girasol No sé que no es un bot Vale Pum Madre mía chaval Con el pomelito Va a dar más guerra tú Que ninguno Cuidado Arriba 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 Allí Allí Vamos Perfecto Nos llevamos la kill Estamos matando siempre A los que son Los no bots Pero a los bots Nunca los matamos Vale Perfecto Vamos a por este No No Ahora sí Ahora sí Vale Perfecto Otra kill Por ahí Oye Pues no está nada mal Estamos arrasando un poquito Al principio Vale Bien 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 destruido por ahí También Oye Pues estamos capturando Más o menos rápido Más o menos Vale Vamos a tener que jugar un poquito Cuidado 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 La carnívora Cuidado Vámonos 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 No me puedo entretener Ahora mismo A matar a la carnívora Porque me están dando Mucho para el saco Vale Vale Aguantamos 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 Carnívora allí Vale Eliminado Perfecto Conquistamos el primero No está mal No está mal Vamos rápido Vamos bien Dentro del KB No sé cuánta racha Llevaremos Pero que tiene el cactus Madre mía chaval Te he reventado He reventado el bot He reventado el bot Menos mal que está aquí La gente ayudándome un poco Porque si no Yo no llegaba a hacer Nada La verdad No llegaba a hacer nada Vale Por ahí camigura Perfecto Uf Antes de que se tirara al suelo A excavar Uf Ha estado cerca Ha estado cerca Voy a poner por aquí un bot Estoy viendo la ye de fondo Lo sé Lo sé Lo sé Que están ahí Vamos a por ese bot Vale Perfecto Se me ha bugueado un poquito Al disparar el arma Vamos para allá Disparamos Y Perfecto Kill Kill No esperaba cargármelo Al lanzaguisante Pero oye Ah no Abajo Abajo Las piernas Ahí estamos Chicos Otra kill Cuidado Cuidado Míralo Míralo Como ha muerto ¿Habéis visto que ha muerto? ¿Cómo ha sido eliminado Ese jugador? ¿Cómo ha sido eliminado? Que alguien me lo diga Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Estoy viendo Vamos a tirar una Vamos Le da Le da Le da Le da Al pomelo Aunque sea No Se me ha ido muchísimo Cuidado Cuidado con el pomelo A mi mira chaval Está costándome más jugar Contra los bots Que contra las personas normalitas No 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 Está un poquito Le da La partida Creo yo No tengo para Disparar Al pomelo Malditos pomelos Ahora mismo No me puedo Mover Contra ellos Vale, vamos a ver si podemos hacer esto Lo siguiente va a ser ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Habéis visto todo lo que me ha hecho de daño en un momento el pomelo, tío? Me ha quitado la vida entera Con un rayito en dos segundos Y mira que luego yo cuando estoy con el rayo no hago nada, ¿eh? Me ha eliminado totalmente, me ha deleteado No me lo puedo creer, vamos a ver cómo va esto Vale, hemos completado a dos, perfecto, oye Mira qué bien, no me lo puedo creer Me ha deleteado totalmente, tío Es que son cosas que nunca voy a entender ¿Cómo puede ser que un bot te lete de esta manera, vale? ¿Vamos? Vale, perfecto Es que hay bots que juegan mejor que las personas Que las que estoy jugando ahora mismo ¿Vale? Al fondo, al fondo, al fondo, la rosita ¿Vale? Cuidado, ¿eh? Cuidado No tengo, no tengo, no tengo Y tengo lag, no tengo mana No tengo, digo mana, no tengo balas, tío Vale, me voy a ir por aquí Creo que no me ha visto, sigue allí, sigue allí Perfecto, sigue allí Vamos para allá, ¿eh? Vamos para allá Ahora sí que sí, vamos a hacerle el lío Al cato, al cato Vale, ahora Perfecto, lo eliminamos antes de que se cargue al bot O lo que sea ¿Habéis visto que me ha disparado, tío? Estaba apuntando para el otro lado ¿Lo habéis visto, tío? ¿Lo habéis visto? ¿Sabéis que lo habéis visto? Lo habéis visto totalmente Y lo sabéis ¿Que estaba apuntando para el otro lado? ¿En serio? ¿Qué hace esto aquí, tío? ¿Voy a morir? Uf, pues casi, casi, ¿eh? Casi, casi Vale, perfecto Buena kill Cuidado, ¿eh? Cuidado allí A ver si podemos dispararle Qué suerte va a tener, macho Qué suerte va a tener Espérate, espérate Vamos a ver si con esto lo ayuntamos un poco Creo que sí, ¿eh? Creo que sí Lo tenemos, lo tenemos Vale, se lo han cargado Perfecto Oye, pues está bien, está bien, está bien Vamos para allá La rosita Vale, eliminada Vámonos Vámonos, vámonos Hemos hecho nuestro trabajo, chicos Hemos hecho nuestro trabajo Que es tocar la moral Vale Pomelo, 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 pomelo Ostras, otro pomelo ahí Caen por todas partes los bots, ¿eh? Y se cubren entre ellos Malditos pomelos Malditos pomelos Vamos Uf Está la cosa difícil Pero bueno, se puede hacer algo Vámonos Vamos, ahí Ya en el escudo que te salve, pomelo Maldito seas, pomelo, ¿vale? Allí, allí, carnívoras Pomelo aquí también ¿Vale? Pomelos por aquí, chavales Están llenos de pomelos todos, ¿eh? Está todo lleno de pomelos No hay que os lo explique Pero hay más pomelos que la vida Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a poner algún bot Que nos hace falta Nos hace falta, la verdad Un bot por aquí Vamos a poner uno de curación Vale, 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 vale Allí está la carnívoras Va a coger alguno de estos No Vamos Perfecto, chicos Otra kill más Que sumamos, ¿eh? Estamos rompiendo la partidata, ¿eh? Parece que no Pero estamos on fire por aquí Vale, a Rosita Sé que la mayoría son bots Porque no sé qué ha pasado en esta partida En la otra eran menos Vale, por cierto Por ahí vamos a ver Vamos a ver Rosita, 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 Rosita Rosita Ah, se la ha hecho la cabra En serio Está ahí Como medio, medio, medio Vamos Medio bugueada Si no puede ser, tío No puede ser Vale, vamos a ir entrando Esto está siendo conquistado Como si no hubieran mañana, tío Como si no hubieran mañana Y mira que los dos están jugando mejor Que las otras personas, ¿vale? Vale, perfecto Aquí, ¿eh? Perfecto Bien, bien, bien Las últimas paras que me quedaban Por cierto Perfecto Por ahí también Cuidado, ¿eh? Vale, voy a caer dragón al fondo Bien Rosita por ahí Vale, vale, vale Voy a intentar subir Voy a intentar subir A ver qué puedo hacer yo por ahí arriba Porque la verdad Estamos rompiendo muy, muy Pero que muy mucho, ¿eh? Parece que no Ya sé que son bots y tal La mayoría Espérate Ah, no le ha dado por un pelo Al pomelo Nah, chicos Ahora mismo necesito una bomba Esta, esta, esta Esta es perfecta Ahí así Así le hace obligo A que se mueva Nah, acabo con él Acabo con él, acabo con él El soldado Vale La rosita allí Me está molestando bastante, ¿eh? Vale, cuidado con el pomelo El pomelo este también Me está molestando bastante No, tío Lo está curando, tío Lo está curando No te puedo creer Que me lo estés curando, tío Eso es una cerdada, tío Dos rositas Dos girasoles ahí curando, tío Pa' tu casa Perfecto Ey, 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 ey Cuidado con el pomelo, ¿eh? Mira el pomelo como sabe dónde estoy Sin ni siquiera haberle hecho nada, ¿eh? Vamos, vamos Pasa clara Vale, cuidado, ¿eh? Perfecto Ahí está, bien Elimina al compañero Menos mal Alguien que me echa una mano Planta carnívor allí Y girasol también, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado Cuidado Vamos a movernos un momentito Que está la rosita aquí Tocando la moral Vamos Ah, qué suerte vas a tener Ahí estamos La kill La kill No, no, no la quita nadie Cuidado con el bokeh de dragón arriba El bokeh de dragón, ¿eh? El bokeh de dragón es importante Vale, perfecto Conquistamos este Aquí abajo también Vamos a tirar una de estas por allí Una fetida Vale, se ha metido alguien más Perfecto Vale, vale, vale Se va llenando la sala Que es lo que me interesa a mí Vale, uf, uf, uf Chavales, cuidado, ¿eh? ¡Pum! Ahí a tomar por saco la girasol Vamos a por el A por la otra girasol, tío La otra girasol es la clave, ¿eh? No me queda, no me queda, no me queda No me queda, bajamos Uf, casi, casi Me mal, casi me mal eliminan, ¿eh? Casi me eliminan Está al borde ahí De perecer, chavales Al borde bordedísimo, chavales Vale, cuidado aquí Vale Vamos Vamos a por esta No, no, no tengo munición Hay que esperar, hay que esperar un poco Vale, vamos, vamos, vamos La girasol ha ido por aquí Ahí estamos, chicos Eliminando a todo el mundo Que no quede nadie por ahí Ah, qué mal, qué mal Vamos a por él Perfecto, oye, muy bien, muy bien No, 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 no No, tío Siempre me tiene que venir una carnívora por la espalda Siempre Mira que le vamos pegando una paliza a 4-2 Pero siempre tiene que venir una carnívora por la espalda, ¿eh? Con lo bien que lo estamos haciendo y tal Vale, ese va a perecer ahí Vale, vamos rápido, vamos rápido A ver si podemos entrar a por la carnívora Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vale, eliminada No me ha dado tiempo, qué mal Qué F, qué Físima, chavales Por ahí al fondo Vale, bien Nos llegaremos aunque sea asistencia Por lo menos, digo yo, ¿no? Vamos a entrar, vamos a entrar Por cierto, muchos me habéis dicho de jugar al K-Duty y tal Y no descarto, ¿eh? En algún momento jugar al K-Duty Perfecto, kill por aquí Nos libramos de él Por mucho que tenga escudos, chicos No puede hacer nada en las piernas Vale, perfecto Por aquí también Vamos a intentar ayudar al lado izquierdo Al naranja Que estoy viendo que necesita un poquito de ayuda Vale, perfecto Nos eliminamos aquí a esta Vamos aquí Perfecto, también nos eliminamos a ese Oye, pues estamos reventando, ¿eh? Ya no hay tanta gente que sea bot Así que bien Dentro de K-Duty Que ha sido eso Ostras, no, tío, no Necesito curarme o muero, ¿eh? Necesito curarme o muero ahora mismo Vamos rápido, vamos rápido Aquí, por favor No tengo bot No me digas que no tengo bot, tío Vale, menos mal, menos mal Menos mal Que el veneno no me ha matado de mi lado, ¿eh? Se ha pasado el efecto Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que iba a durar todo el tiempo Perfecto, ahí estamos por la derecha Al fondo, al fondo, al fondo Ostras, tú, ¿y ese tiraco? Cuidado, cuidado No me puedo meter ahí No me puedo meter en el veneno No, me he metido justamente en el veneno, tío Qué mal, qué mal Me ha disparado un cactus o algo Que me ha hecho un one-shot bastante bueno, ¿eh? Que casi me elimina A nada he estado de estar eliminado, ¿eh? Vale, ponemos una de las bombas Perfecto, se amplía el tiempo para nosotros Vamos a colocarlo por aquí Voy a regenerar uno de estos Perfecto Pumba Vamos Madre mía, chavales La partidaza, ¿eh? Contra los bots Bots o no bots, chavales Esto no puede quedar así Perfecto Kill por aquí Vamos a par él Vamos a par él Vamos, 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 vamos Maldita sea Son bots No se pueden hacer nada Hasta que nos ganan, chavales Vale, pues de momento Esto está limpio, ¿eh? No sé dónde habrá ido la girasol Pero está bastante limpio de gente Girasol Ven aquí, girasol Ey Ey Madre mía, chavales ¿Pero qué ha pasado en un momento? No ha fallado ni un tiro No ha fallado ni un tiro, ¿eh? No ha fallado ni un tiro ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo se nota que son bots, tío? Los bots no fallan ningún tiro, ¿eh? Por mucho que quieran A ver si podemos entrar por ahí arriba No Uy, casi, casi, ¿eh? No podemos fallar No podemos fallar ni un tiro contra ellos, ¿eh? ¿Se ha quedado bugueado? No, vale, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Por qué va tan lento? ¿Qué pasa? Se ha bugueado ahí Alguien me lo explique, por favor Vale, ¿viste un cactus? ¿Cactus por ahí? Perfecto Nos llevamos esto de premio Vale, cuidado con la papapum Que, por cierto Ya sabéis que Quien se haga miembro Tiene papapums Como insignia Especial Vale Wow, increíble El placaje que se acaba de sacar, ¿eh? Vamos para allá Wow, cuidado Vamos, vamos, vamos Perfecto, ¿vale? De momento no está mal No está mal como están jugando A por esa girasol Que tampoco es bot, ¿eh? Ahí estamos Estamos reventando Estamos en fallo Estamos fuertes Estamos fuertes Queremos ganar esto Sí o sí Y ahí ya vamos a hacerlo Cuidado con este Ah, que te... No, no te vas a librar A por él, chicos A por él A por él No voy a usar el salto Por si tengo que huir de la carnívor En algún momento Vale, Pomelo me ha tirado Vale, perfecto ¿Veis? La carnívoro sabía que iba a estar por aquí Hay que andarse con ojo, ¿eh? Hay que andarse con ojo Que luego pasa lo que pasa He pasado a través del veneno, lo sé Pero... Eh, espérate, espérate Papapuna ahí Que no me dispare Si no me estás viendo Maldito bot Maldito bot Que dispara sin verme, chaval Este sí que no era un bot El que me ha matado Ah, por sí ¿Qué dices? Madre mía, chaval No me lo creo, no me lo creo Es que la cuestión es que hay bots Que te disparan sin verte No sé si os pasa a vosotros Pero me da una rabia increíble Luego están los jugadores Que si disparan Juegan bien Y se nota que no son bots Porque no te disparan No pueden dispararte Si no te ven, lógicamente Vamos a ver ¿Dónde está saliendo ese rayo, chavales? ¿Dónde está ese rayo? Vale, fuera Venga, venga Vámonos, vámonos Vámonos, por Dios Que casi nos elimina a nosotros también Vamos a poner por aquí el bot de curación ¿Lo tenemos? No tenemos por nada No hay curaciones Vale, por aquí estoy viendo una ametralladora, creo, ¿eh? Está ahí arriba Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, creo, ¿eh? ¿Ves, tío? Es que no hay quien lo entienda, ¿vale? No hay quien lo entienda, tío Es que sin verte te disparan Y es lo que me da una rabia de los bots Que si jugaran justo Oye, pues mira No pasaría nada Pero si no me estás viendo Y de repente Ah, gira la cabeza O sin girar la cabeza Como ha pasado antes con el cactus Me eliminan Pues me da una rabia increíble, ¿vale? No me creo que vayamos a perder contra bots, tío Ahora que me estoy dando cuenta Solo quedan Quedan nada más que estos, chavales Acabo de dar cuenta, ¿vale? Vamos a por esa Solo queda No me lo creo, tío No me lo creo Pero ¿dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Por cierto, gente ¿Dónde está mi equipo? Mira, todos son bots, ¿eh? Para que veáis que todos son bots La mayoría de mi equipo Y del otro Es que no me entiendo ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? ¿Qué pasa aquí con la gente de Battle for Neighbor? Hay días que están las partidas Llenísimas Y otros que parece que falta aquí La mitad de la población Mundial, chavales Vamos a llevar a este zombie hacia allá, ¿vale? Si alguien pudiera darle vida Que veo que vosotros no estáis por la labor Porque sois Malditos Malditos Vale, vamos a ver Vamos a ver Venga, vamos Zombie Stain Vamos, por favor Vamos, vamos Hay que regenerar esto, ¿vale? Están aquí dando vida, ¿eh? Vaya, vais Vais a darle No, tío Solo podemos defender a ese ¿En serio? No te creo Vale, ¿he visto girasol por ahí? Vamos arriba Vale, al fondo No pongas el escudo No, 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 no No, tío Es que veis No fallan No fallan, tío Me pega el láser al culo Como si fuera una operación de ojo ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Están todos metidísimos ahí Los bots saben jugar muchísimo mejor que esto, ¿eh? Por lo que estoy viendo Bueno, gente La verdad es que ha sido una partida bastante rellenida Por lo menos espero a ver si Si nos hubiera dado tiempo a ganar, tío Hemos perdido contra los bots Qué triste Qué triste No me lo puedo creer que hayamos perdido Mira, si voláis algo yo No me lo puedo creer, tío Los bots juegan mejor que las personas normales Increíble, ¿vale? Por cierto, muchos me habéis dicho que vaya al peluquero, por favor Y algún día iré al peluquero Lo prometo Algún día No hoy, pero algún día Vale, gente Menos mal, menos mal La verdad es que ha sido una partida bastante intensa dentro de KB No me esperaba que ganaran ellos La verdad no me esperaba que ganaran ellos Porque tenían Creo que los mismos bots teníamos ambos Pero tampoco era para que perdáramos Para que perdiéramos nosotros Porque íbamos bastante sobrados, creo yo Pero bueno, gente Ya sabéis que las partidas de Battle for Neighbor Siempre suelen pasar cosas así Cosas ilógicas y sin sentido Pero vamos a ver si por lo menos tenemos El podium de las kills, ¿vale? Espero, espero, no lo sé Espero, vamos a verlo ahora Ya sé que eran muchos bots y tal Pero yo creo que sí, ¿no? Ahí está el podium de las kills ¿Cómo no? ¿Cuántas no se me has hecho? Mi máximo creo que son ¿Cuántas? ¿Cuántas? 66 Oye, pues no he llegado a mi máximo, ¿eh? Me he hecho en otras partidas sin bots Lógicamente muchísimas más kills Qué raro, ¿eh? Todo esto Pero bueno, gente Espero que hayáis disfrutado del vídeo Responded las encuestas Dejadme vuestras preguntitas por los comentarios Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!